Música Me dedico en este momento, estoy estudiando en la institución educativa San José de Laguneta curso grado décimo, el otro año me graduo y en los momentos libres cultivo este producto que se llama berenjena ajonjolí, pepino, el señor Algemiro que es el que atiende el kiosco, digamos así me ha ayudado a capacitarme en una página que se llama abono orgánico para este producto, para que sea más eficiente porque yo vi que él aprovecha de forma correcta los beneficios que tiene la TIC y en estos momentos los está empleando en el campo que es lo que le genera ingresos económicos a él No, yo desde que supe que el kiosco vivís y tal estaba brindando el curso de abono orgánico me interesé mucho porque me ayuda mucho a mí principalmente a mí para producir con por ejemplo berenjenas más grandes más productivas y cosas así me ha servido para ser como más inteligente al momento de la producción del momento de las plagas, como si hay algunas plagas y hay que echarle veneno y enseguida voy a averiguar qué veneno le sirve para tal plaga como sabemos la tierra tiene un ciclo que es donde se desgasta como podemos ver es una tierra muy productiva y el kiosco o la página de abono orgánico nos sirve para aprovechar eso este kiosco es como una bendición digo yo porque nos brinda mucha ayuda mucha ayuda a nosotros digamos así los campesinos pues yo pienso que con el curso de abono orgánico él puede aprovechar mucho más el el abono en el terreno para que el producto sea de mayor calidad ahora ahora que el hecho el abono guiándome por el curso me ayuda mucho al comercio porque como yo cultivo berenjenas más productivas gracias al abono prefieren más la mía que las demás pues yo siento que como gestor y poniendo en en conocimiento de recursos de la comunidad podemos contribuir un mejor desarrollo como centro poblado y hay más economía queremos llevar internet a más lugares tecnología en la vida de cada colombiano vive digital ya no todas además como pues Gracias.